¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, baila mi cumbia, mi cumbia lorana. El ritmo de supa, le quito la ruana, el ritmo de supa, le quito la ruana. El ritmo de supa, le quito la ruana, el ritmo de supa, le quito la ruana, el ritmo de supa. El ritmo de supa, le quito la ruana, el ritmo de supa. El ritmo de supa, le quito la ruana, el ritmo de supa, le quito la ruana, el ritmo de supa, le quito la ruana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!